Porque si... La selección sub-17 no será transmitido. Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, continuamos con la actividad sabatina de la jornada número 9. Y en esta ocasión amigos, el equipo de Atlas, los rojinegros, reciben en cancha del Estadio Jalisco a las Águilas de la América. Cracks, por un lado tenemos al equipo local. El equipo de Atlas, como recordaremos, viene de enfrentarse a los tigres la jornada pasada. En esa ocasión amigos, no les fue nada bien, ya que terminaron por perder, terminaron por caer en casa perdiendo 1 a 0. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de la América. Las Águilas, como recordaremos, vienen de recibir en cancha del Estadio Azteca al equipo de Tijuana. En esa ocasión amigos, las Águilas, lograron conseguir los 3 puntos, ya que terminaron por vencer 2 a 1 al equipo de Tijuana. Gracias a las anotaciones de Leo Suárez y de Diego Valdés. Amigos, en la tabla general, encontramos a las Águilas de la América en la tercera posición con 16 puntos. Mientras que los rojinegros de Atlas, no andan nada bien, se encuentran en la posición 14 con 7 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la América y el Atlas, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido va por la señal del Canal 5 de Televisa y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México, para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyar este video dejándose un buen like y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.